Verifique si no hay nada más en el sal Sobre manila nueva Ahora, por favor, saquen los aspectos que están en el lugar No, 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 sinceramente Hoy, hoy si me llamó Me llamó y vine, yo pensé que era otra cosa Me sale con esas cosas, por eso me pasa a mí Quiero que usted vagarre, me dice el otro No, le dije no, se lo paso a él Yo no le Pero lo has agarrado, lo malo ¿Tú sabías qué cosa era? Por eso mismo se lo he hablado Se han hablado casi más de 15 minutos al negociar No, no, me ha preguntado Me ha dicho quién era Si realmente era con la persona igual que estaba hablando Le dije, sí, pero de ahí no me dijo qué Ya nosotros hemos hablado con él, todo aquí, allá Me dice, bueno, entonces con él nomás Pues le dije, aquí ya me llamó Solamente para decirle que yo estaba yo aquí Que querían conocer Nada más ¡Gracias!